Bueno, pues realmente la música está presente desde muy pequeña, siento que en mi casa siempre se escucha mucha música y yo creo que me viene también un poco por parte de mi madre que siempre le gustó la música, siempre escuchábamos muchos boleros en casa. Entonces decidieron apuntarme en clases de música desde muy pequeñita y hasta el día de hoy. Bueno, pues allí tenemos mucho folclore que siento también que trae muchas influencias de Latinoamérica. Una vez que me puse como un poco a indagar en el folclore latinoamericano, siento que convive muy bien con el folclore canario. Siento que hay como muchas referencias mutuas ahí. Entonces, bueno, siento que al final tenemos mucho en común, más allá de la música, la forma de ser, la forma de vivir, creo que también es muy similar a lo que pasa en Canarias. Entonces estar aquí es como casi estar en casa. De hecho, en casa se escuchaba mucho a Omar, a Portuondo, a Mercedes Sosa, a Luis Miguel muchísimo. Entonces siento que, bueno, que en casa siempre se escuchó música de muchos lugares y por eso creo que al final se ha quedado como en mí toda esa influencia. Pues realmente fue muy pequeñita. O sea, yo ya con cinco, cuatro años ya estaba en clases de canto. De hecho, me acuerdo que la profesora de canto le decía a mi madre, oye, no la traigas porque se relaja tanto con la música que se queda dormida. Y entonces ya decidieron como apuntarme un poquito más adelante y yo creo que mi primera actuación en un escenario fue en el escenario de mi escuela de música, en mi pueblo, en Galdar, a los seis años, yo creo. Siempre he escuchado todo tipo de música, pero siempre fui muy de escuchar folclore. No sé por qué. Me acuerdo, de hecho, como en un viaje que hice con mis amigas que yo escuchaba tonada de luna llena y mis amigas me preguntaban, ¿pero qué estás escuchando? Y yo, no lo sé. Me encanta esta canción, me encanta el folclore. Y no sé, como que siempre tuve como una conexión muy fuerte con eso. Pero ahora sí, también hubo ciertas épocas en las que, claro, escuchaba mucho reggaetón y a día de hoy lo sigo bailando y me lo paso increíblemente bien con eso, ¿no? Siento que al final hay que escuchar un poco de todo, siento que todas las músicas aportan algo. Pero bueno, no sé, al final el folclore es como que ha estado siempre muy presente en mi vida. Pues tengo que decir que el público de aquí es como súper diferente a todo lo que se vive en España. Siento, no sé, aquí lo viven como desde otro lugar, con mucha más intensidad, diría incluso. Y es precioso cruzar tantos kilómetros, estar tan lejos de casa y de repente llegar a un lugar y que la gente te acoja también. Así que bueno, yo con eso estaré siempre súper agradecida porque me hacen sentir de verdad en casa. En esa primera visita a Bogotá estuvimos también con muchos medios de prensa y estuvimos presentando mis canciones, mi primer disco que se llama Aprender una velita en Sánchez, en la cervecería. Y bueno, en esta segunda ocasión venimos un poco más a darle una nueva vida a las canciones. Siento que tenemos muchas ganas de presentar Tranquilo mi corazón en este otro lado del charco. Bueno, al final es como decía, creo que siempre he estado muy influenciada con el folclore y desde que empecé a hacer este disco tenía muy claro que quería ser como una fusión folclórica entre lo que se escucha en Canarias y lo que se escucha en Latinoamérica e incluso cómo mezclar algún sonido electrónico. Y en Tranquilo mi corazón tenía claro también que tenía que estar como muy presente Canarias, por eso se escucha el timple, que no tiple, que me han dicho que hay un instrumento aquí que se llama tiple, pues en Canarias tenemos el timple. ¿Y cuál es la diferencia ahí? ¿De cuántas cuerdas hay? Este creo que es de 12 cuerdas, si no me equivoco, igual me equivoco, sí, no sé cuántas cuerdas exactamente son, pero es con una sonoridad como muy particular, muy agudito y tenía claro que tenía que estar en esta canción. Habla de una historia como muy concreta, como ya decía antes, Canarias es un lugar de paso y para mí el arte y la cultura en general necesitamos también que lance mensajes que puedan calar en la sociedad. Siento que el mundo anda en continuo movimiento, la gente muchas veces a día de hoy y antiguamente han tenido que partir de sus lugares de procedencia, dejar lejos su raíz, su familia, su gente, su casa y buscar nuevas oportunidades en otros lugares. Entonces siento que nosotros también como sociedad necesitamos empatizar más con eso y sobre todo acoger a la gente que viene tan vulnerable de otros lugares tan lejos. Entonces, bueno, tranquilo, mi corazón para mí es como un canto a la esperanza de que todo va a estar bien y hay que tranquilizar a los corazones a pesar de lo difícil que puede llegar a ser cruzar un mar entero o muchos kilómetros de tierra. Sentía que el video tenía que ser como algo muy sencillo y que acompañara a esa parte literal, la forma visual. Entonces, bueno, contamos con Armando que es un bailarín cubano que lleva muchos años residiendo en Galicia, en el norte de España y ahí estuvimos grabando esa parte en la playa, ese movimiento, esa libertad también en el movimiento, queríamos como reflejarlo. Y luego mi parte que está grabada en Madrid desde el bosque. ¿Esa parte del bosque fue en Madrid? Es Madrid, sí. Es súper bonito. Realmente es un parque que está en la ciudad que podría ser de repente un bosque perdido pero está como al lado de unos edificios. Sí, pero está muy bien logrado visualmente. ¿Y en esa parte visual intervienes mucho? Bueno, creo que están como mezclados, ¿no? Es como que yo le canto a él que él llega, ¿no? Algo así. Pero, digamos, a nivel de producción, ¿tú tienes una idea? Sí, hombre, normalmente siempre tengo como la idea pero me dejo llevar bastante. Creo que hay que dejarse aconsejar de los profesionales. Y bueno, luego ya siempre se llega a un punto en común. Pero he tenido mucha suerte porque he trabajado con un equipo muy bueno. Pues ahí me pueden seguir en Marilia Monzón y pueden ver este vídeo de Tranquilo Mi Corazón. Que, bueno, creo que la canción ya refleja todo lo que quería contar.